Con todo lo que puedan, pidió el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans-Henry Klug, a los países europeos que ayuden a India, la cual está viviendo su peor momento en la pandemia. India ha notificado nuevas cifras máximas de casos y muerte, rozando los 380 mil pacientes y los 3.700 decesos, en una jornada en la que el país asiático ha superado ya el umbral de los 18 millones de contagios.